Buenas tardes chicas, espero que se encuentren bien Les habla BodyQuadCraftIn Alemán, 41969 Aquí en el otro lado Bueno chicas, espero que se encuentren bien Disculpen que he estado un poquito en Miami Sin hacho, estoy trabaja que trabaja No me da casi tiempo para subir Videos y simplemente este canal me dan 10 minutos, estoy pensando No sé si lo hago o no Subir los videos en el otro canal porque el otro canal Me dan más minutos, aquí simplemente Me dan 10 minutos, ok Déjame ver que puedo hacer para continuar Haciéndoles más videos, bueno Vamos a hacer hoy el Love with Food Esto me llegó la semana pasada, no lo había podido abrir Miren lo que voy a abrir con ustedes Ahora mismo Lo tenía aquí Vuelve a ver, me pongo a dejar ahí Que es que le quiero hacerle un video A las chicas, acuérdense que yo menciono Estos productos pero no quiere decir que a mi me pagan por mencionar Yo lo he dicho en el otro canal A mi no me pagan por mencionar Ni anunciar a nadie Yo lo hago por si a ustedes les interesa Que yo sé que muchos de ustedes no hablan inglés Por si les interesa Y yo me uní a esta A esta suscripción mensual Porque un porcentaje va a Hunger in America Ok Este levanté a las 5 de la mañana Todos los días Y a ver si ya no doy Bueno Como les dije Esto le da un porcentaje a Hunger in America Ustedes saben que muchas personas Pues de verdad De una manera u otra Pues el dinero no le da para comida Y le ayudan a los food pantry Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a lo que vamos Love with food Mucha de estas comidas orgánicas Orgánicas Vegan Free de GMO Y de colorante Ok Por si les interesa Esto fue lo que llegó esta semana One million meals Ok We did it Ok Love is you El amor eres tú Ok Me van a dar Un board walker Cutter con popcorn Un chocolate Waffle Sea salt Catamil Estela Strawberry No dairy fruit Veggie blend Milk chocolate truffle Y en google Grape Organic Muchos de estos productos Son gluten free Vegan No GMO Dairy free Dairy free Alguno de ellos O yo orgánico Ok Esto es lo que vamos a recibir Siempre te dan un listado De las cosas que te van a enviar Acuérdense Yo tengo la caja baratita Si usted quiere comprar La caja más grande Que te dan más porciones Cuesta más dinero Yo me voy por el Chipodipo Yo siempre lo he dicho Allá en el otro lado Cero cero Dos con Ok Vamos a lo que vamos Me dieron esto Esto es un Monterrey Cherry Whole Dry Part Cherry Como mira Yo últimamente Me estoy llevando estas cositas Para Esna para el trabajo Me las he hecho en una loncherita Y como a mi me dan Dos quince minutos Y un lunch Una hora de lunch So Cuando tengo Gare de comerme algo Me llevo Una Una Cosita de esta Me mandaron una Lollipop Miren Me mandaron esto Esto no tiene nada Miren Que es esto Esto no tiene nada Miren No tiene nada Me mandaron suave Me mandaron otro Se supone que llegara otro A menos que esté suelta en la caja Les dije A ver Que saben Dos chocolatitos Déjenme ver a que saben Ya les dejo saber Es que de monstruos Que se pegan los dientes No Es que bueno Me dieron otra Lollipop Este es Lollipop Yo se la guardo A mi chiquito Porque mi chiquito Tiene muchas alergias Y este nene Todo le da bella Muchos de estos productos Son orgánicos Jelly free Free de GMO Me dieron otro chocolatito Barón Me mandaron un chocolate Waffle Mira esto Como una dona Mira estas cositas Yo las he hecho Gran Alonchola Son vegan 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 hueco Y de GMO Mira No free Ay bendito Mira No free For free And Suitable for vegetarian Mira Esto está bueno Mira cositas así Que me las llevo Para la lonchera A veces Le dan cosas Que yo no las uso Y yo se las doy A una amiga Que tengo en el trabajo Que ella tiene esta dieta Explica Ay María Como esto es el chocolatito Me dieron una jelly Con una estela Strawberry No daily fruit And veggie blend Mira Está como media Mira Si está como media Como comérselo Con unos hot wings Todos O una galletita Está bien Me dieron Unas kettle pop Tienen 30 calorías No 110 calorías 30 en fat Ok Y son Que dicen aquí En la tarjetita Dice que son Déjenme un momento Para saber Estos son los Power of Traymeo Choco Choco Si son Caramel Estela No dice Son no GMO No tienen colorante Gluten free Y son orgánicos Esto también me sirve Para la loncherita De la mera Aquí tengo para todos los días Una loncherita Uy miren Me dieron Un mega Omega Trial mix A mi lo malo De estas cosas A mi me gustan Pero si tienen maní Me los tengo Comérmelos por allá Porque aquí Lunes son Alérgicos El maní Pero supuestamente Son Gluten free Y vegan Y entonces Lo malo Es que se atendían En los dientes A mi no me gusta Estar metiéndome Las cosas En los dientes O sea no me gusta Hello friend Me mandaron esto Que lindo se ven Tengo hambre Por eso veo Todo bonito Y que me gusta Me mandaron esto A veces te mandan Cupones De irte Buscarte Un artículo free A mi a veces Últimamente Se me pasa Porque no me ha estado Dando El tiempo Welcome to our mission We believe in real food That tastes good It's for you We believe in Product Ingredients You can pronounce We believe The best food Is simple We believe That it's possible For fruit And veggies So delicious Miren Hay muchas personas Que tienen problemas Con la piel Con el estomago Con Con Alergias De comida De colorante So estos productos Son buenos Para ellos Pero es que es un carro Mira aquí me mandaron Un 35% Make more than a meal With a hello fresh Usted encarga una caja Creo que es esta la caja Make more than a meal With a hello fresh Enjoy the ingredient Healthy recipe A memory To be have Delivery Each week With a hello fresh Oh Todas las semanas Te llevan un delivery A tu casa Mira aquí me mandaron Un 35% $35 Con free shipping Voy a chequear La verdad Cuanto sabe Por aprovechar Esa tarjetita Ok Y no me dieron Más nada Me quedaron debiendo Un chocolatito Que vino abierto Y tan bueno Esto fue todo Lo que me llegó Esta semana Para el love with food Del mes de febrero Acuérdense Yo les enseño Estos productos Pero no quiere decir Que ustedes tienen Que ir a correr A comprarlo Yo les enseño Por si les interesa Podría decir Que muchos de ustedes No hablan inglés Esto me interesa Voy a chequearlo Ya mismo En el internet Ah Verdad Si les interesa Ah Por eso yo lo hago Pero a mi no me pagan Por anunciar a nadie Y yo tampoco Anuncio a nadie Porque a mi no me pagan Por anunciar a nadie Pero todas estas cositas Que me llegaron Me gustó la cajita Porque estos productos Me los puedo llevar Para el trabajo Echalos en la lancherita Que tengo Esto a lo mejor Se lo doy a mi amiga A ella le gustan estas cosas Yo no A esto se me mete A mi en los dientes Y no me gustan Anyway Pero todas estas cositas Si me gustaron Ah Las paletitas Las voy a sacar Porque se las voy a dar A mi nene chiquito Que es más que Chupa chupa paletitas aquí Pero la cajita No vino tan mala Este mes No vino tan mala Vino con cositas buenas Verdad Mi opinión personal Ah Si les interesa Las pueden conseguir En Facebook En Facebook Facebook.com Slash Love with food Twitter.com Slash Love with food Instagram.com Lash Love with food Pinterest.com Love with food Youtube.com Love with food Ok En todas esas áreas Y hay muchas muchachas Del área de Dollar Tree Del cuponeo Que hacen este video De los with food Ok Esto es todo Soy cortesía De la boricua 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 Cristina 41969 Nos fuimos Saludos Diéns no De la boricua Do Otra Del De la boricua Gracias.